Tenía un rostro impenetrable, una mirada serena El pocar era su fuerte, para jugar a los naipers Así principia el corrido, y aquí el taur del Zarape Una vez allá en Las Vegas, en el Hotel César Palace Lo vi jugar un gran duelo, con el taur de Montana Y después jugando el cuatro, el tapete deslimpiaba El hombre de aguas calientes, nacido y criado en San Marcos Un hombre de mucho mundo, fue cruje en el Monte Carlos Lo apuraban el corongo, por su zarape rayado El amor provoca celos, la fama provoca envidia Se valieron de su novia, para un cuatro a la medida Mas no sabían que el corongo, también los trae en la mira Solo traía un par de doces, su novia telegrafió Aunque al servirle el descarte, le llegaron otros dos Su sayo con pocas de haces, su resto se lo aventó Con una leve sonrisa, la invitación aceptó Hombre de mucho cerebro, ni siquiera parpadeó Me destapó en el tapete, escalera y de color